días bonitas como están ya son las 10 de la mañana yo tengo levantadas de las 7 si es la 7 puse la alarma y después puse otra como a las 7 y media pero ya no me pude dormir entonces dije me levanto porque le voy a echar este esto de aquí que es para las telas las ayudan huelen ricos y las protege y él me gusta mucho este que les iba a decir el día de hoy bueno pues aquí abajo anoche limpiamos ahorita trapie este fue el primer día que no lleve yo no encaminé a la niña quiero que se acostumbre a a caminar y ahora no está lejos caminando son unos 8 minutos pero no está mal está aquí luego luego no va a cruzar calles ni nada y este yo la estuve llevando para que ganara confianza y ya ahorita ella está yéndose el siguiente año como les digo ella se va a ir con su hermano así que no va a estar sola a mostrar cómo tengo la sala miren aquí tengo el purificador aquí deja esta cabeza con con este cobijitas no más que mi niña siempre viene y me las jala ahí y pues ahí se hacen feas pero déjenme más o menos les enseño como como es el asunto aquí hagan de cuenta que es la canastita me gusta que se mire a veces la de ella porque tiene mucho color pero bueno les dejé la canastita como para cobijitas este aquí tengo esta planta tony para que siempre me pone la antena no me gusta digo aquí va aquí va la antena le digo ahí y aquí qué pasa y bueno aquí tengo esta plantita de aquí todo esto lo agarré en joan me salió bien económico estaban en 70 puntos de descuento la base me salió en tres dólares y eso también en tres dólares esto de aquí lugar en target tiene unas unas patitas pero no me gustó llegar a la veladora me salió esta agarré dos y un este desinfectante de manos por 22 dólares porque tenía un cupón esta de aquí también originalmente costaba 34.99 y yo la agarré en 14 también tiene creo que el 60 por ciento de descuento el wifi la cama de chapito aquí tengo pensado poner el espejo grande que tengo aquí arriba aquí lo voy a poner pero necesito pintarlo negro el frame porque es es plateado y a lo mejor si va con el tema de de mi sala porque aquí es grisecito pero como es un plateado brilloso no me gusta y no quisiera me gustaría más negro y bueno aquí está mi sala ya la lavé aquí está mi bebé scarlet say hi hi besito ay que hermosa y este y bueno en la cocina simplemente tengo esto aquí en la mesa y mi cocina ya la conoce y la puerta sigue sin arreglarse ya voy a ir este fin de semana mis sillas este mueble de aquí obviamente también los voy a pintar originalmente eran negros y toni me los pintó doradas para mi cuarto de grabación pero como yo los quiero para atrás aquí abajo este vamos a pintar los negros de nuevo porque va con todo el tema miren así todo negro entonces hay se me movió la luz entonces sí aquí vamos a poner todo negro toni aquí tiene sus santitos yo tengo unas cuantas cosas como esto de aquí no va a ir aquí todo el tiempo y no se mira bien porque esto es dorado pero una vez que esté todo esto negro se mira raro se va a mirar raro se va a mirar bonito arriba deje esos elefantitos ya saben que es bueno tenerlos y como casi la mayoría de la gente entra por acá aquí es la lavandería pero atrás de esa puerta está el garage entonces este la gente la mayoría entra por aquí si no es por aquí entran por acá pero obviamente raro entonces aquí lo puse este de aquí también lo voy a cambiar voy a poner este los pampas tengo en mi baño esos quiero poner aquí abajo y comprar más este de aquí también yo creo que lo vamos a pintar negro aquí simplemente toni tiene los cerillos para la veladora el barcardi un carrito del santito tenemos esto de aquí también para limpiar la casa de las malas vibras que de hecho ahorita lo voy a hacer y aquí está su leguayito y su veladora que le prendió aquí tenemos los zapatos y de este lado es la área de juego de mi niña y de Manuelito acá tengo las tortugas que de hecho ahorita que mete el perrito las voy a sacar las voy a remojar en lo que limpio poquito aquí porque ya están buscando el agua miren pero ya está súper grande mi tortuga y acá tenemos a chapito encerrado y le pusimos esto porque cabe por el corazoncito por este corazoncito cabe y este ni se nos salía entonces no déjenme ver dónde anda Chapo ¿Quieres jugar? vente mira córrele córrele po mira ven mira mira vente mami mami arriba ese chapito ya se fue ya se fue ya se fue para allá ¿Qué? no ese chapito déjenle dar sus vitaminas bonitas ya se fue mi amiga ya es tarde de hecho ya tiene rato que se fue pero no podía grabarles ¿Qué pasó? hola 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 chicas hola amigos hola amigos bonitas hoy no son buenos días para mí ayer me di cuenta que antier dejé mis tortugas por mucho rato solas después cuando me di cuenta ya era la siguiente y ahora no encuentro mi tortuga la más pequeña este encontré la grande lo bueno pero la chiquita creo que se salió ya limpiaron este los jardineros todo la área y obviamente no me dio tiempo de buscarla entonces si la encontraron se la van a llevar pero también el vecino este su garage estaba poquito abierto que puede ser que salió y entró ahí pero obviamente son muy sangrones este son como mamoncillos en pocas palabras entonces si mi tortuguita se metió ahí no me la van a dar y lo mismo que dice Toni Blanca tu tortuga no ocupa mucho cuidado son tortugas que pueden estar ahí no más si la encontraron no te la van a dar entonces se perdió se perdió todo por mi culpa ando toda aguitada porque siento que mi tortuga la grande no ha salido por lo mismo o sea que se la ha pasado allá todo el rato desde ayer que no sale pero también yo tengo entendido chicas que las tortugas no se sienten solas no son de ese tipo pero se me ha cerrado ay disculpen se me murió la cámara pero sí entonces este siento feo siento feo o sea no importa que hagas yo la chiquita o la grande se siente igual yo sé que la grande tiene más años y son más caras y es el otro pero el sentimiento es el mismo así que siento feo simplemente pues no lo no lo demuestro porque los niños también andan como aguitadillos Toni anda como que ya ves te dije pues él no no siente nada así porque no le gusta acercarse a los animales tanto por lo mismo porque se siente feo cuando pasan cosas así pero ya me ayudó a cortar el pasto porque ahí fue donde encontré a la grande tenemos el paso súper alto ya ocupaba corte y la grande escarbó y se enredó entre el pasto entonces como que no lleva salida ahí se quedó pero la chiquitita como está muy chiquita tenía como miedo meterse al pasto está muy chiquita como para subirse a la tierra porque tenemos como bloques alrededor entonces optó por salirse por la puerta y yo le puse algo una tipo traba a la puerta pero no sé si un niño salió y la quitó entonces la tortuguita fue y se salió por ahí si no ahí estuviera y estoy triste porque pues me la imagino que estaba así chiquitita ay no sé siento feo y obviamente si voy y le pregunto a los señores de la limpieza y en final una tortuga me van a decir que no y se me hizo raro que ahorita también salí y este y estaban volteando pues que yo estaba allá afuera y volteaban y volteaban y nomás se subieron al carro entonces digo yo falta que recogen las basuras porque no las recogen entonces no sé si están en el carro cuando comien tortura estoy tengo fe todavía que algo por ahí anda como le dice a Toni la está muy chiquita y se puede voltear fácilmente puede ser que esté volteada por ahí pero pues también hay que ser listas los jardineros limpian toda la piedra todo lo de enfrente de las casas y son pedazos chiquitos entonces traen sopladoras la tortuga pudo haberse metido a la yarda del vecino pudo metido al garage se pudo haber ido a la carretera la atropellaron o alguien que caminaba este con su perrito la iba de haber agarrado se me volvió a corta este me entretuve en eso y se me olvidó me acuerdo que me asomé miré la grande ahí donde sale el agua y la chiquita no la miraba dije ahorita la busco y de tiro se me fue el rollo porque viene ex aire de de lo que les tengo preparado chicos de hecho este tuve que mover mi mi área de trabajo abajo a la planta de abajo porque arriba era la noche llegaba Tony y la niña se quería dormir y él también y yo no podía estar con la computadora y la luz entonces dije no eso no funciona entonces bajé todo para abajo y aquí aquí tengo mi área chicas miren aquí tengo unas cajas que me faltan por decorar este aquí voy a tener todo aquí las voy hasta poder poner miren para gusto grabarles cuando les quieran mostrar cosas aquí las puedo poner miren ahí está pero sí aquí tengo ya toda mi test allá en la sala obviamente no quise meter nada aquí tengo mi tortuga no puedo decir mis tortugas tengo mi tortuga este el área de juego de la niña y yo decidí ponerme junto al área de juego de la niña porque ella siempre que está pegada a mí entonces mientras yo trabajo ella no me va a mover mis cosas porque va a estar jugando ella acá bonitas ya son las 7 de la tarde eh yo me la pasé todo el día editando ya les les quiero poner el blog este público pero está chequeando todavía unas cosas así que no me deja ponerlo ay pero todavía no lo puedo poner público porque está chequeando que no haya nada malo en el video estoy destapando eso me puse hacer el logo para las cajitas de halloween de que van a estar disponibles para el siguiente mes me puse este hacer el logo listo logo listo mañana o al ratito voy a hacerlo de adentro adentro quiero ponerles este otra introducción no mamá voy a hacer unas tarjetitas también que vienen siendo como no mi amor y este y estos niños chicas yo entiendo que lleguen todos aflojerados de la escuela pero ni su basura juntaron y eso si me enoja entonces ahorita me va a poner a limpiar todo este fallar se quedó dormido pero quiero limpiar lo va a marcar a tony para ver si él quiere que le encarguemos dominos o o va a querer otra cosa porque hoy no se hizo comida en la casa ya mañana voy a la tienda voy a comprar comida tengo una orden local que entregar este dejo tony tony y lo voy a dejar en el trabajo entrego la orden me voy a comprar este las groceries la marqueta y regresar también a la walmart y ya vengo para la casa mande mande allá está en tu house teta es inside the house a ver fíjate ahí inside house mami inside there si ahí está teta ajá check check pero bueno déjenme pongo limpiar porque si es bastante chicas no sé si voy a seguir grabándoles un poquito más porque de en serio que es mucho que se les enseñe les enseñe cómo está ya con este limpio miren ahorita hay un despapalle por todos lados acá también miren ya la cocina está limpia la sala está limpia y acá también la área de juguetes ya está limpio aquí es donde voy a trabajar yo mi niña está jugando acá tiene su casita con una camita ahí para ella mi tortuga sigue sin salir la camita del perro pero me gusta el hecho que tengo aquí todo porque mi niña juega más porque como todo el día estoy aquí ella se la pasa acá y Manuel parece que no escuche tiene la tele bien alta pero ya miren ya son las 9 de la noche así que aquí vamos a dejar este vlog chicas y miren así terminé yo qué es esto ya ni para dónde va estos pelitos pero en fin este ya nos vemos en el vlog del día de mañana mañana es día sábado espero hacer un poquito más de cosas ahorita voy a avanzar a editar este el otro vlog ya les subí hoy uno de tres días voy a terminar los logos ya hice una cajita pero no se las puedo mostrar así que pronto chicas pronto pronto les voy a mostrar las cajitas les voy a mostrar cómo quedó entonces va a ser una de las primeras en saberlo este pero sí no tengo mucho que hacer más que ya disfrutar la noche por hoy me desvelo un poquito tonito vemos películas no sé tonito ya no llega yo creo que va a tardar un poquito más ahorita le voy a marcar a ver qué show porque estaba arreglando una troca pero sí chicas nos vemos en el vlog del día de mañana adiós bonitas buenos días no les duró bien durante el fin de semana porque andaba súper súper ocupada este les alcancé a decir que bajé mi oficina para abajo y eso tenía mucho que ver este ah bueno antes que nada no encontramos la tortuga los señores vinieron a limpiar este no sé qué pasó pero en fin espero espero en dios que yo le digo a toni mil veces prefiero que la tenga alguien y la esté cuidando a que ande ahí vagando solita déjenme ver están limpias espérame y en fin entonces este prefiero mi oficina que alguien la tenga y bueno pues ya ahí no se le puede hacer nada espérame déjenme acomodo el chongo y bueno este el fin de semana chicas tuve una oferta de 30 puntos de descuento en la tienda por el día laboral se dice en español creo mi niña estaba haciendo pulseras y me entraron gracias a dios bastantes órdenes estoy súper súper contenta las voy a poner por aquí para platicar con ustedes y estoy súper contenta chicas porque les agradezco tanto tanto todo el apoyo que me están brindando a mi compañía y gracias a eso estamos expandiendo yo siempre les dije expandemos súper rápido cada vez que ustedes nos apoyan porque les podemos traer productos nuevos este ya estoy trabajando en parte de la cajita déjenles muestro bueno acá está la cajita ya le hice el logo si pudieron ver ya le hice el logo todo está hecho a mano chicas es lo que me gusta de esas cajitas como es mi primera cajita la decidí hacer yo completamente diseñarla me falta hacerlo de adentro el diseño de adentro mi nieva nos va a colaborar con algo de su tienda este los productos que van a ir adentro pero unos ya existen y otros son productos nuevos así que también ya están se están fabricando espero en dios que salga todo bien y que lleguen a tiempo este para el día del lanzamiento porque lo quiero hacer este en octubre 3 el lanzamiento de esta cajita así que pongan sus calendarios chicas octubre 3 este más tardar yo creo va a ser el 5 pero espero me apoyen con esta cajita les va a encantar los productos también les van a encantar y créanme que no se van a arrepentir son productos que yo escogí que yo compraría yo siempre les digo les voy a poner productos que yo compraría no cosas que yo sé que no valen la pena en fin este miren también mi niña ayer estuvo haciendo pulseritas de estas están hermosas siento que la luz no les hace justicia a estas pulseras miren están hermosísimas están hechas de bolitas de vidrio y este están súper frescas ayer mi amiga en cuanto a las subió les compró unas este y esas son las que quedan disponibles por si gustan pasar chicas aquí están esas pulseritas este ahorita las vamos a empacar también las vamos a desinfectar todas las pulseras como miren que yo las estoy tocando se desinfectan antes de mandarse y las empacamos al igual encargué también guantes porque la cajita esta que estoy este haciendo noté que es una cajita muy sensible así que no quiero que tenga huellas de nada quiero todo empezarlo a empacar porque siempre como les digo antes de mandar una cosa la desinfecto entonces para no estar tocando las cosas vamos a usar guantes dejé de usar guantes hace tiempo este porque no era necesario ya que todo lo limpiaba y lo empacábamos rápido este como se dice como se dice pero ahora siento que con las cajitas como quedan huellas en las cajas tenemos que manejar estas cajas con guantes así que bueno pues ya comí este nomás estamos despiertos yo y Manuelito como pudieron ver y nos hice unas tortas agarré un pan italiano este para hacer unos subs y me comí un pedacito no me estoy cuidando chicas porque si me voy a cuidar lo quiero hacer bien y ahorita no tengo tiempo de ir al gimnasio mucho menos hacer ejercicio aquí en casa porque bueno si se puede pero yo estoy aprovechando cada momento para trabajar para hacer cosas para ustedes déjenme organizo bien y yo creo que ya este podemos empezar hacer rutinas y todo eso si lo voy a hacer no creen que no ok simplemente que ando así chicas miren ando todavía trabajando este ya hice de comer y ya comimos no se lo trae porque ando así este Toni está aquí se fue a acostar un ratito porque acabó su trabajo temprano este y yo estoy esperando porque como tengo que hacer print un logo en sticker y es brilloso la máquina no lo detecta por el brillo y no le quiero poner tape a cada una solo que voy a hacer yo creo que las voy a dejar este secar y ya de ahí a ver si me lo acepta la máquina si no me va a tocar ponerle tape a cada cosa para que te entiendo pero sí si no les he agradado mucho es por eso ay están sucias jajaja ¿嗎 jajaja como que la niña le puso el dedito ahí ya no estoy gritando y этой ahorita ya me voy a voy a parar un poquito aquí de hacer los logos porque mientras tengo las yaindrada eso que otra cosa iba a tomar unas fotos de otras pulseras de Marlene y a arreglarlo de los nuevos productos, así que todavía estamos trabajando, bonitas, buenos días estoy aquí, mira ya me hice mi cafecito mmm me lo hice de pumpkin spice pero calientito ya hice una orden y ahorita estoy apartando las órdenes de mi hija y las mías porque mi hija tiene que grabar sus órdenes acomodarlas y yo hago las mías y así ocupo ayuda de mi con los dos de ayudo estoy separando sus órdenes, estas son de ella y ahí cuando llega a la escuela ella se va a cagar de hacer eso pero quiero que agarre la hojita y se emocione, me explico déjenme abro la cortina porque siento que no se mira bien la luz y ya nomás me faltan son tres más que tengo que acomodar creo, sí sí, me faltan tres más vamos a hacer la siguiente primero lo que hago es asegurarme que todos los productos están ahí y después agarrar el empaque que voy a usar como aquí voy a usar una caja porque ordenaron el set de brochas entonces vamos a poner la caja el set de brochas ya simplemente queda uno chicas en el bloque anterior les dije que me quedaban tres ya nomás queda uno este ordenó el estilo honey déjenme ver dónde está el estilo honey aquí está el estilo honey bonita y el scarlet ok este regalito gratis y como ordenó ordenó este ¿cómo se dice? el set de brochas ¿se acuerdan que les había mencionado que la gente que ordenara el set de brochas les iba a dar algo gratis? pues ahí ya le vamos a agregar el pegamento de pestañas ok miren les voy a explicar esta orden a lo mejor me están mirando ¿verdad? es este se llama Luisa me ordenó tres pestañas este el set de brochas y se hicieron más de 75 dólares entonces el envío es gratis totalmente gratis aparte de que tiene un regalo sorpresa le agrego su pegamento de pestañas para que lo pruebe ojalá y le guste y bueno su recibo lo doblo para asegurarme que ya está este pesado y todo y lo voy a hacer a un lado porque como les digo también grabo las órdenes vamos a poner aquí necesito un espacio mucho más grande chicas en eso que estábamos hablando ayer yo y Tony Tony y yo el burro por delante y le estaba diciendo que voy a ocupar como se dice un espacio más grande porque hay muchas cosas que quiero hacer y no no ocupo un espacio bueno esta otra de aquí se me olvidó tengo que traer una cajita pequeña porque déjenme les cuento que todas las órdenes que entren y que compren el estilo este de aquí es viene esta cajita va a venir con el estilo déjenme les muestro aquí ok este estilo de aquí es por tiempo limitado se llama spooky las voy a sacar por la temporada de Halloween y todas las que compren este estilo de aquí y pónganse a pensar están en 9.99 me parece este agarran el 10% de descuento y aparte les vamos a regalar una cajita de estas de aquí están preciosas las pueden usar como para decoración pero aquí adentro va a ir un regalito secreto entonces van a tener dos regalos en la compra de esta pestaña y creo que nomás nos quedan como 7 disponible entonces van a agarrar 10% de descuento en este set y aparte de ese regalo del descuento les vamos a dar un regalito gratis simplemente en la compra de la pestaña spooky no les voy a enseñar el regalito que le voy a poner ahí porque es secreto pero si les voy a decir que más me ordenó ordenó las pestañas en el estilo neon yellow que son las que tienen amarillito en la orillita dos del estilo sleigh ellas también están muy padres y una en el estilo bebecita y obviamente el estilo spooky le voy a agregar su regalito aparte otro regalito gratis y a ella le voy a poner una cajita porque esto no va a caber en una bolsita pero si esta era la última orden la otra como les digo es de mi niña se las voy a poner aquí en la canastita para que las tenga las voy a pesar y todo pero necesito que ella las grave pero bueno esto es lo poquito que les voy a enseñar ahorita en la mañana chicas porque voy a estar super ocupada ya acabé con eso me voy a esperar para grabar las órdenes al rato que llegue la niña porque para terminar todo hace un solo ya se levantó su cable y ya escucha anda como que no sé que traiga madre mi amor piensa como que la voy a dejar sola mami tengo que lavar voy a lavar ponte a ver la tele ok quieren que nomas esté ahí sentada y pues así no y tengo que dejarla llorar porque si no no se va a acostumbrar a que nomas está uno ahí con ella y pues no y me estoy dando cuenta que ayer me sacaron toda la ropa de la secadora yo veo que lavaron ropa me sacaron todo y Tori no me bajó la ropa de nosotros ay este hombre bueno mejor no espero que lleguen no espero que lleguen ellas este los chiquillos de la escuela para quedar en su ropa no me gusta que hagan eso de todos modos nomas es lavar mi ropa y ya se lo lavo un ratito este pero si ahorita entonces lo que voy a hacer a recoger poquito la cocina barra de trapear la área de juegos pues pues no porque la niña ahorita que se despierte bien va a querer jugar entonces no mi tortuga se la tiene que limpiar aquí le voy a sacar la agua miren Scarlett finalmente me dejó peinarla todo derechueco de ahí pero no hay pedo tan bonita que te ves peinada y no te dejas y le puse unos brillitos si a ver so cute mi moza se alcancen a ver los brillitos se rompió oh my god y yo podongues ya puse las pechugas me llegó la comida ya puse las pechugas ahora voy a pelar zanahorias para ponerlas a cocer para rápido pueden comprar chicas las latas de verduras pero yo honestamente prefiero mil veces así más saludable yo que con esas zanahorias siento que voy a hacer las jugo ya corteando la cocina me voy a poner a a exprimir en el en la máquina de los jugos las zanahorias que no se me echen a perder y les voy a hacer jugo con betabel y bueno papas vamos a hacer unas seis cosas ¿ya? ¿ya? a ver ¿este? ¿está rico? mire los carlets mira enséñales tu cupcake No seas cochina Dile está rico Dile rico Cochina Ya se me va a morir la cámara Así que Va a tocar chicas Cambiar la pila, más bien cargarlas En lo que yo hago esto No les voy a poder mostrar todo todo y platicar con ustedes Porque se me va a morir la pila Pero sí, voy a pelar papas Las voy a poner a cocer Luego sus trastes Me llegó unas cosas que encargué Para hacerle un regalo a mi amiga Está decorando su estudio Porque ya pone extensiones Y le encargué algo Espero me llegue, dice que va a llegar a tiempo Ojalá que sí Y luego compré eso para Su estación de café Les muestro ya al ratito lo que les compré O déjenme mostrarlo una vez Le compré Es una de estas De las que hace la leche esfumosita Pero se la encargué en blanco Porque ella va a decorar rosita Le agarré los cafés de pumpkin spice Que obviamente es un must Se me cortó Y unos sueros sin azúcar Eso es lo que le agarré Espero le guste El micrófono sin azúcar �� Sí, las tomo las tiritas. Gracias, mamá. Beba. Sí, le va a gustar. Sí, le va a gustar. Estoy grabando. Te limpio. Qué limpiecita. ¿Cuál era? La de cerezas. Ya. Gracias. Vente, mamá. Sí, sí, sí. No, 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 no. Quítale el par. Sí. No, no, no. Quítale el par. Quítale el par. Quítale el par. Quítale el par. Quítale el par.